Estoy grabando Listo Muy buenos días con todos Como les repito, espero se encuentren bien Recuerden que esta semana vamos a continuar Con los ensayos por parte del teatro Así que por favor Lo único que les voy a pedir es que Sean responsables Recuerden que solamente Me basta a mí dos motivos De indisciplina Y me vas a obligar a buscar otra persona Que pueda en este caso Si es que tú tienes un personaje O algún trabajo respecto al teatro Profesor, por mi internet No prendo mi cámara No te preocupes Angelito, eso sí lo entiendo Muy bien, entonces por favor chicos No hay problema Entonces como les repito chicos Por favor, respecto al teatro Necesito que ustedes tengan mucha disciplina Respecto a este trabajo Porque si no, dos indisciplinas Me estás obligando a buscar otras personas Que puedan en este caso Contar con ellos Hace un poco frío, ¿no? Hace un poco de frío Un ratito, ¿ya? Un ratito Muy bien chicos Entonces la última clase nos habíamos quedado justamente En el tema de las consecuencias Que habían dejado lo que son las conquistas españolas ¿No? Ahora vamos a contextualizarnos un poco respecto a ese tema ¿De acuerdo? Nos quedaron algunos ejercicios por resolver Le dijeron que por favor No los avances Si lo has resuelto no hay problema Pero si todavía no lo has resuelto No hay problema Acá lo vamos a resolver ¿De acuerdo? ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí Muy bien A los que no pueden ver seguramente por el tema del internet Esperen un poco por favor Para que puedan visualizar la pantalla ¿De acuerdo? Muy bien Entonces esto es algo que nosotros ya lo hemos tratado Con anterioridad Ya lo hemos trabajado Es más Las clases presenciales Aún todavía habíamos hablado de esos temas Es como para recordar Para recordar ¿Qué podríamos decir? Bueno Uno de los efectos ¿No? Que provocó lo que es la conquista del español Hacia esta población Hacia el gran Tahuantinsuyo Este gran imperio Que estaba organizado por lo que es el Inca ¿No? Y las poblaciones indígenas como tal ¿No? Van a tener de alguna manera algún efecto ¿No? ¿Por qué? Porque estos españoles Por diferentes motivos Van a hacer que la población Sea reducida Por eso Si te dicen caída demográfica Inmediatamente en tu mente Demografía Significa Población 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 puede ser de cualquier pueblo Si yo te digo demografía De los leones ¿No? Cantidad de Leones Te digo demografía de Hormigas ¿No? Cantidad de Hormigas ¿No? Población Estamos hablando de población ¿De acuerdo? Entonces tú ya sabes Pues ¿No? Primero ¿Por qué de alguna manera Los indígenas Fueron reducidos En su demografía O población? Primero La guerra civil Que ocurrió entre Atahualpa Y Huáscar ¿No? Ahí estaba leyendo Algunos informes Y justamente Me mencionaban Pues que Huáscar Dice que Huáscar ¿Por qué de alguna manera No se le quería aceptar Como el Inca? Si Huáscar Era el hijo legítimo Y algunos decían Que Huáscar Quería quitarle poder A las panacas O sea A las personas Que tenían ¿No? Algún tipo de cargo Huáscar Huáscar Les quería quitar El poder Y quería Disminuir ¿No? La distribución De lo que es Lo que es De repente Agricultura Carrería O sea Estaba afectando Sus intereses Económicos Por eso Estas panacas ¿Qué dijeron? No Huáscar Me está afectando Voy a apoyarle a Atahualpa Y le voy a decir Revélate contra tu hermano Porque tu hermano No va a traer A la peor catástrofe ¿No? Por eso Atahualpa Va a ser apoyado Por esas panacas Y se va a enfrentar A su hermano Imagínate Un problema económico No solamente Es por el tema Del gobierno ¿No? Un tema económico Imagínate Los maltratos Que sufrieron En el tema De las encomiendas Si tú ya te acordarás ¿No? ¿Qué cosas Son las encomiendas ¿Ciudadón? ¿Te acuerdas Que el español vino ¿No? Vino Conquistó Y hay nueva gente Que no tiene A quién van a seguir A quién ¿No? ¿Quién va a ser su líder? ¿Qué va a ser La corona española? La corona española Le va a decir Oye, he conquistado Necesitamos gente Que puedan Proteger Educar Y convertir A estos indígenas Entonces Ustedes nos van a ayudar Ustedes como son Los conquistadores Ahora ustedes Van a dejar de ser Conquistadores Y van a comenzar A ser Encomenderos ¿Por qué? Porque les van a encomendar ¿No? El trabajo de Cuidar Convertir Y proteger Al indígena Aunque obviamente Eso no va a suceder Porque estos Encomenderos Al final Van a aprovecharse De esos indígenas Para hacerlos trabajar O sea Beneficios Los cambios sociales Y económicos Claro Recuerda que En el Tahuantinsuyo Tenían una forma De vivir Muy diferente Que era en la española Si hablamos De economía Tú te acuerdas En el Tahuantinsuyo Existía la moneda Existía el dinero No existía Si no hay moneda Si no hay dinero Van a poder Comercializar No Pero ¿Cuál es la forma En la que en el Tahuantinsuyo Van a poder De alguna manera Conseguir lo que necesita El intercambio Lo que se le llama Trueque ¿No? Yo te doy 10 Sacos de papa Y tú me das una oveja Ya Yo te doy de repente 20 sacos de camote Tú me das un toro Ya Es un trueque ¿Sí o no? Ahí no estamos Utilizando dinero Estamos intercambiando ¿Pero con los españoles ¿Eso se va a mantener? No No Obviamente que no ¿Por qué? Porque los españoles Ya tienen una moneda ¿No? Ya tienen una moneda Y esa moneda Es la que se va a comenzar A utilizar Imagínate Pues ¿No? De lo que antes La gente solamente decía Ya yo te voy a intercambiar Esta cantidad Por tal cantidad Ahora van a tener Que acostumbrarse A utilizar la moneda Como hoy en día Vas ¿No? Tú vas a la tienda Y le dices Señor Deme un sol de pan Un sol ¿Cuánto está? Un sol Leas tu sol O vas Y le dices Señor Deme 10 panes Y yo le doy No sé Un kilo Un kilo de camote Le dices eso A la tienda No La tienda De repente Algunas Bueno Te dirán Ya está bien No justo Necesito camote Pero la gran mayoría No te lo va a aceptar Imagínate Que el profe Yair Quiera ir A comprarse un carro Si viviera En el Tahuantinsu Ok Dijera Ya bueno Profe Tú quieres tu carrito No hay problema Toma tus tres vacas Y toma tu carro Me das tres vacas Y toma un carro Pero tú crees Que si hoy en día El profesor Yair Va con tus tres vaquitas A intercambiarlo Por un carro Le van a hacer caso El profesor Yair Imposible ¿Por qué? Porque tenemos otra forma De gobierno En el sistema económico Y obviamente La producción De alimentos ¿Te acuerdas Que antes En el Tahuantinsu ¿Dónde prefería Centrar la gente Sus cultivos? En la zona Pampita ¿Sí o no? En la Pampita En la parte de abajo ¿Por qué? Porque ahí va a quedar Todo el agua Y se va a esposar Es conveniente Para la llegada De los españoles Se van a utilizar Se van a seguir Utilizando las pampas Para la agricultura La ganadería ¿Por qué? Porque para el español Poner tu casa En la Pampita Es mejor Que poner Tus chacras O tu centro ganadero Y obviamente Pues no Si yo te digo ¿Cuál es el principal Culpable De que los indígenas Hayan sido Reducidos De 10 millones A 3 millones Inmediatamente El mayor culpable Fueron las enfermedades Recuerda que estos indígenas No estaban ¿No? Con anticuerpos Necesarios O no conocían Estas enfermedades Lo que es la viruela El sarampión Para ti una viruela Te salen Puntitos rojos En aquel entonces La piel se abultaba Prácticamente Se volvía En una especie De monstruo Lastimosamente Las personas Fallecían Por viruela Y sarampión Imagínate Y hay personas Que en la actualidad Dicen No, no Las vacunas No Me van a poner Un chip Dicen ¿No? Curiosos No saben Que en verdad Esas vacunas Son para cuidar De diferentes enfermedades Bueno Ojalá que ustedes No sean el caso Continuemos Bueno Tú ya sabes Que ocurrieron cambios En la alimentación Obviamente van a traer Los españoles Nuevos alimentos Pero no solamente eso Sino que Los ¿No? De este territorio Van a comenzar A utilizar Alimentos Para alimentar En Europa Por ejemplo El español ¿Qué trae para el Perú? Va a traer Trigo Cebada El bit Olivo ¿No? Eso es respecto A las plantas Pero El español ¿Qué va a sacar Del Perú Para llevar a Europa? La papa El maíz ¿No? El maíz La papa El trigo El arroz ¿El arroz? ¿Cómo el arroz? El arroz no había acá El arroz es traído De los españoles El arroz no había acá Animales Entonces Eso es lo que va Va a haber Un intercambio Mira Date cuenta Un intercambio De productos agrícolas Los españoles Traen esto Pero también Van a llevarse Aquellos Interesante Respecto a los animales También ¿No? Los españoles Van a traer Animales ¿Como cuáles? La vaca Carnero Cerdos Aves Como la gallina Pero uno De los animales Más Yo podría decir ¿No? Más complicados ¿No? Que de alguna manera Han trabajado ¿No? O han traído Los españoles Adivina cuál Ha sido el animal Que ha traído Más catástrofes Para el Perú Hay un animal Que ha traído Bastantes penurias Para el Perú Adivina cuál El chivito El chivo El chivo Y tú ya sabes ¿Por qué? ¿No? Por la forma De comer Y la forma De trasladarse El chivo Es un animal Medio loco Desde cría Y está saltando Como loco ¿No? Imagínate ya Cuando tengo un peso Un peso de adulto Ese chivo Al estar saltando ¿Qué va a producir En la tierra? Se va ¿No? A amontonar Se va a acumular ¿Y tú crees Que va a crecer Algo en esa zona Donde el chivo Está saltando? No va a crecer nada Porque la semilla No va a tener Por dónde salir Las raíces Y si la semilla No puede crecer ¿Qué va a pasar? No sale tierra No va a salir planta Mira cómo va a comenzar A cambiar Por un animal Mira cómo va a comenzar A cambiar muchos lugares Profe No te entiendo Ya te voy a hacer Un ejemplo ¿Tú alguna vez Has ido a algún parque? ¿Sí o no? Y te habrás dado cuenta De que en el parque Hay ciertas zonas Donde no crecen plantas ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay ciertas zonas En el parque Donde no crecen plantas ¿Qué idea se te viene a la mente? Si por ahí No crecen plantas Es por un motivo Seguramente La gente camina por ahí ¿Y por qué? Entonces ¿Qué tiene que ver Que la gente camine por ahí Y no crezca plantas? La gente al caminar Va a aplastar la tierra La tierra Será aplastada ¿Va a crecer alguna semilla? No te va a crecer Ni Ni las gracias Ahí te va a crecer ¿No? Por eso Aquellos que trabajaron Conmigo El dioguerto ¿Qué es lo primero que hicimos? No fue levantar la tierra Porque la tierra Estaba aplastada ¿Sí o no? Si nosotros hubiéramos Sembrado algo ¿Hubiera crecido? No hubiera crecido nada Entonces Qué interesante ¿No? Y obviamente Los españoles También van a sacar Un provecho de nosotros Claro Los españoles Van a encontrar Que nosotros Tenemos una de las telas Más finas del mundo ¿No? La de la visboña ¿Sí o no? La de la visboña La tecnología Bueno ¿No? Los españoles Trajeron tecnología También Trajeron armas Ellos ya estaban En un proceso De dominar Lo que es el hierro El acero Metales Ellos ya dominaban Nosotros nos quedamos Solamente hasta Controlar o dominar Lo que es Cobre Oro Plata Pero de ahí Los demás metales Hicimos algo con ellos ¿No? Los españoles Prácticamente Nos adelantaron En ese proceso ¿No? Nos adelantaron Claro El papel ¿No? También traído por los españoles Aquí no existía el papel No se utilizaba el papel ¿Qué más? El transporte ¿No? Van a utilizar ahora Caballo La vestimenta ¿Sí o no? La vestimenta Van a cambiar La forma en la que la gente Va a vivir Va a vestir Va a cambiar ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno Cuando yo te hablo De cambios culturales Tiene que ver Con la cultura La identidad Si yo te digo Oye ¿Qué cultura tú tienes? Inmediatamente Tu cultura es Española Católica ¿Sabes por qué? ¿Qué idioma hablas? ¿El español? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y sabes por qué Todos ustedes son católicos Aunque algunos de ustedes De repente no quieran hacerlo? Porque el catolicismo No es solamente religión El catolicismo Es un estilo de vida Eso es el catolicismo No es solamente Ir a la iglesia Y yo hago mis rezos Adoro a Jesucito A Cristo No Eso no es solamente La religión La religión Es un estilo de vida La religión católica Es un estilo de vida ¿Cómo profesor? Ya Con el tema del idioma No es necesario Estar ¿Sí o no? El idioma te va a dar Una nueva forma De hablar ¿No? Antes hablábamos El quechua El aymar El tunasim Y entre otros Ahora ¿Qué idioma Vamos a hablar? El español ¿No? ¿Y por qué va a ser Un cambio cultural? Porque va a llegar El momento Donde inclusive Aquellas personas Que saben el quechua Van a ser Discriminadas Despreciadas Los abuelitos Al ver que Ellos pasan Muchas penurias Por saber el quechua ¿Qué van a hacer? Van a intentar Que sus nuevas generaciones No sepan el quechua ¿Para qué? Para que no pasen Esas vergüenzas Esa discriminación Sin darse cuenta Que eso Es uno de los peores Una de las peores Decisiones Que está cometiendo Porque el niño Al no aprender El quechua El aymara ¿Qué puede provocar? Si eso pasa En un niño Posiblemente Pase más familias ¿Y qué pasa Si en el Perú Se deja de hablar El quechua Y el aymara Estaríamos perdiendo Nuestra identidad Porque esa es una De nuestras lenguas Y recuerda Un idioma Saber un idioma O una lengua Es abrirte La posibilidad De entender Una nueva Es una nueva Forma de entender El mundo Todo lo que pasa Si tú sabes El quechua Para el quechua El mundo Se ve De una forma El mundo Para el español Hay otra forma De ver el mundo Para el alemán Para el ruso Que tienen unas lenguas Diferentes Hay forma De ver el mundo Profe Pero lo traduzco Yo quiero ¿No? Leer algo en alemán Lo traduzco al español ¿Sí o no? Ya Pero no es lo mismo Porque hay ciertas cosas Que solamente se entienden Al saber el idioma Por ejemplo Nosotros podemos saber Que es el chévere Oye Qué palta ¿Sí o no? Qué palta Y si yo Por ejemplo Recién estoy aprendiendo El español Y yo leo En uno En una narración Bueno Leo Oye Qué palta Qué significa Y yo inmediato Ah la palta Era una fruta Pero qué tiene que ver Esta verdura Con este ¿Lo podré entender? Obviamente que no Te das cuenta Por eso El saber Una lengua Te abre la posibilidad De conocer el mundo Y nosotros Hemos estado En ese momento Donde Casi perdemos El idioma quechua Por tanta discriminación El idioma Aymara Tan bonito De la cefa Casi lo perdemos Por discriminación Por la propia vergüenza De los que lo hablan ¿Y por qué deberían sentir vergüenza? Por culpa de otros Imagínate Por eso Yo reniego Mucho Cuando veo Que vienen Nuevos alumnos De otros lugares Y tienen un acento Peculiar Si vienen De Jauja Si vienen De repente Madre de Dios Tienen un acento Peculiar Y yo reniego Mucho Cuando alguien Se burla De esas personas Por la forma De hablar Es como Que venga Uno De Estados Unidos Y está hablando El español No te habla Bien el español Pero alguien Se burla De él Nadie se burla Lo siguen Repetando ¿Por qué no pasa Lo mismo Con nuestra gente? Te das cuenta Eso es un problema Eso es un problema Y hablando De la religión Recuerda ¿Por qué te digo Que la religión Es un estilo De vida? Primero Antes de continuar Hay algunos alumnos Que sin tener problemas De internet Están con las cámaras Apagadas Gracias Voy a esperar Que aquellos alumnos Que no tienen problemas Del internet Prendan de una vez Su cámara Listo Para emocionar Porque si no Voy a pensar Que estoy hablando Para Yair Y si quiero hablar Con Yair Solamente me miro Al espejo Y ya para De esas clases ¿Sí o no? Ya escúchalo Para la religión ¿Por qué te digo Que la religión No es solamente El tema De una cosa Religiosa De que tú le haces Tributo A cierto Dios No La religión Es un estilo De vida ¿Sabes por qué? Un ejemplo Antes El Inca ¿Con quién se casaba? Yo tengo Un beso en internet No hay problema Tomás Antes ¿Quién le responde esto? Su hermana ¿Con quién? Ahí está Dante Muy bien El Inca Se casaba Con su hermana ¿Eso estaba mal O estaba bien Para el Inca? Mal Estaba bien Claro Estaba bien Eso era su estilo De vida del Inca Eso No solamente Estaba bien Eso era La regla Todo Inca Se tenía que casar Con su hermana Que era la colla Eso estaba bien Para ellos Para el católico El casarte Con tu propia familia ¿Cómo? ¿Es aceptable? ¿Tú qué dices? No Obviamente que no Grecia Te quiero escuchar Dime Profesor No sé De dónde Me viene Esta pregunta Pero ¿Qué pasaba Si el Inca No tenía hermanos O sea Hermanas? Es una muy buena Pregunta Su papá Y su mamá Solo tenían hijos Es una muy buena Pregunta Recuerda Que si el Inca En este caso No tenía hermana Igual se casaba Con otras mujeres Recuerda Que el Inca Se tenía que casar Con la Con una de las mujeres De cada panaca ¿No? De cada ay Hay un briseyo Ya Una mujer Tiene que casarse Con el Inca Para que esta panaca ¿No? O este ayu Tenga una buena Relación con el gobierno Y por eso El Inca Se casaba Con muchas mujeres Si no ha tenido Hermana Posiblemente Haya hecho Esposa principal A la primera Mujer Que en este caso Con la que se Casaba ¿No? Por así decirlo Y las demás Obviamente Ya eran las secretarias Habían esos casos Sí Habían esos casos Como habían los casos De que por ejemplo ¿Qué pasa si el Inca No tiene hijos? ¿Quién va a ser ahora El nuevo Inca? En ese caso Había el tema De Por el tema De tus ¿Cómo te podría decir? De tus hazañas ¿No? Por el tema De tus privilegios Por ejemplo ¿Qué pasa si yo era un curaca Que hacía muy buen trabajo? La gente me reconocía Me respetaba Yo posiblemente Hubiera podido Alcanzar el tema De ser un Inca Como gobernador máximo Profe Pero ¿Y la sangre real? Bueno Si no hay hijos ¿De dónde van a sacar la sangre? No queda de otra No queda de otra Que ahora el nuevo gobernante Sea uno de los más eficientes De los mejores ¿No? De los mejores Del Tahuatl Y eso es lo que pasó Justamente con Con Atahualpa Atahualpa era el hijo De una de las tantas mujeres Del Inca ¿Por qué pensó Que sí podía Tener posibilidad A ser Inca? Porque él era uno De los mejores Soldados Del ejército Del Tahuatl Por eso él Tiene esa posibilidad Porque no solamente Tiene sangre Sino que es uno De los mejores O sea Mira Imagínate Ahora Respecto a la religión Por eso te menciono El tema de la religión Va a ser un cambio Cultural Completo Enorme La forma en la que Se conoce Lo que es bueno Lo que es malo Eso especialmente Para el católico Hay cosas que son malas Y para el Inca Hay cosas que son buenas El casarse con Tu propia hermana Eso era bueno Para el Para el Tahuatl Pero para el católico No lo es ¿No? ¿Qué más? Eh ¿Qué podríamos decir? A ver Para el Para el Inca ¿No? Hacer los sacrificios Eso era necesario ¿No? Porque le estás Compensando a tus dioses Para el católico ¿El sacrificio es permisible? Ya no se Permite No se No se Para el católico No se Tiene que sacrificar Seres humanos Profe Pero el sacrificio De Jesucito En la cruz Recuerda Eso fue un sacrificio Voluntario De la persona Como tal Pero no significa Que ahora yo ¿No? Yo el profesor Yair Voy a sacrificar A Luis Para ¿No? Para que Jesús Este feliz Eso no pasa Ni siquiera Es lógico Para nosotros ¿Cierto? No tiene lógica Pero imagínate Cómo es que la religión Va a cambiar muchas cosas Pero acá te dicen ¿No? Los misioneros Convirtieron a los indígenas Al cristianismo católico Mediante la doctrina Bien Recuerden Esta conversión De ser ¿No? De ser no católico O ser pagano Porque los católicos Así los llamaban A los que no eran católicos Paganos De ser paganos A convertirse católicos Fue de dos formas Puede ser de manera Violenta O de manera pacífica Pero la que tuvo mejor Resultado Fue la pacífica La violenta Bueno Si yo por ejemplo Seguía adorando a mis dioses ¿No? A escondidas Seguía haciendo sacrificios Para la Pachamama ¿No? Para el Intirraim Entre otras Yo podría ser castigado Y juzgado ¿Por qué? Por brujería ¿Sí o no? Ahí está por la mala Por las buenas Todos Imaginados Quiero que tú Utilices aquí Tu imaginación ¿Tú sabes que Alguna vez ¿Han ido a alguna Fiesta patronal Ustedes chicos? ¿O alguna fiesta Así del pueblo? No profesor No han ido Ya no hay problema Yo te voy a hacer Una idea Mira Cuando hay una fiesta patronal La gente siempre saca A una virgencita Siempre 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 En un altar La virgen de la cocharca ¿No? La virgen La virgen María Cualquier virgen Y la sacan Porque la gente La va a cargar A esas virgen ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esa es su manera De hacerle tributo A esa virgen Pero hay una peculiaridad La virgen En la zona De los pueblos En la zona Indígenas Como tal Hay una peculiaridad Solamente se puede ver De la virgen Su cabeza Su rostro ¿Por qué? Porque lo demás Es un gran vestido Profe ¿Eso qué tiene que ver Con el adoctrinamiento? Muy simple Antes La gente En quienes creían Tenía muchos dioses ¿O no? Por ejemplo Las montañas Eran un dios Para los Indígenas ¿Sí o no? La montaña ¿Qué dios era? El dios Apu ¿Sí o no? Sí Y ellos Los indígenas Los españoles Se dieron cuenta De que Cuando no vigilaban A los indígenas Los indígenas Seguían adorando A sus dioses Al Apu Al agua Al sol Entre otros ¿Qué hicieron? Bueno Tú estás adorando Al Apu ¿Sí o no? Entonces Tú vas a seguir Adorando al Apu Pero te voy a dar Una idea Esto va a seguir Siendo tu Apu Pero ahora Para que tú Poco a poco Te acostumbres A adorar A mis dioses En la cabeza Del Apu ¿Quién voy a poner? A mi Virgen Y ahí la gente Sin darse cuenta Comienza a acostumbrarse No a ver al cerro Sino a ver El rostro De la Virgen Mira cómo Poco a poco Van a adoctrinar A la gente No solamente En el cerro No solamente En el cerro En diferentes Expresiones Diferentes Expresiones Artísticas Por ejemplo La gente Imagínate La gente Que no veía Muchas cosas Espectaculares No veía Muchas cosas Espectaculares Los indígenas No Todo era normal Pero imagínate Ver a un indígena Ingresar a una iglesia De aquel entonces Tú sabes Cómo eran las iglesias Tenía una peculiaridad Por ser Iglesias de barroco Te voy a mandar una foto Iglesia barroca Mira Te voy a mostrar una foto Para que tú Más o menos Imagines Cómo se Se hubiera sentido Ese indígena Al ingresar A estas iglesias Te voy a mostrar una foto Un momento por favor Un momentito Ahí Aquí está A ver A ver Un momento Mientras tanto Vayan alistando Sus preguntas Si tienen preguntitas Chicos Vayan alistando Sus preguntas Algunas dudas Cualquier cosa Ya saben Me avisan Ya con dos fotos Suficientes Listo Me siguen escuchando ¿Cierto? Ya Imagínate a una indígena Que ve Lo habitual siempre Imagínate Que va a entrar A una iglesia Y ve esto Y mira esto Esto en la iglesia ¿No se asombra? ¿Tú no te quedas Impactado Al ver esto? Por primera vez En tu vida Ves esto Tú que nunca Has visto más Que el oro En las joyas Del inca Pero ahora Miras esto ¿No te impacta? ¿No te impresiona? Imagínate El techo ¿Cómo se ve? Imagínate Ese techo Mira todo Lo que se ve Dentro de la iglesia Católica ¿Tú crees Que al indígena No le llamó La atención No lo impactó No lo impresionó? Profesor Yo no había sido Así Aunque tenía Esos señitos Así Sino que mi mamá Me decía Cuando yo fui Me decía Que tenía que Reviviarme Soe Acércate al micrófono Y abre la boca Porque no te entiendo Te escucho Como un chamullo Es que yo he ido Este A un Hay un día Así por dentro Y mi mamá Me dijo De que Me tenía que sentar No es así Desde ahí Entonces Mi mamá Me dijo Que abajo De cada chiquita De la actitud Yo hago un tipo De contranjero chiquito De un aguayito Donde tú tienes que arrodillarte Y empezar a orar Con la posición de oración Y arrodillarte Así Y orarlo ¿Cómo sentir? ¿No sentir? Uno habitualmente llora Porque de alguna manera Siente algo ¿No? No es que tú Ya te arrodillas Y tienes que llorar Pero sí ¿No? Algunos de ustedes Seguramente habrán ingresado A algunas de estas iglesias Y la gran mayoría De las iglesias católicas Tienen esta peculiaridad Tienen este tipo de arte Imagínate Pues Y tú Como indígena Que siempre solamente Has visto tierra Plantas Animales En la naturaleza ¿No? Y no digo Que la naturaleza No sea bella Así es bella Pero imagínate Que por primera vez En tu vida Observas esto ¿Te va a impactar? Obviamente que sí Y si te impacta ¿Tú crees Que el indígena No va a querer Volver a este lugar? Va a querer volver Si a ti te llama La atención algo Tú quieres seguir Viéndolo Eso es lo que va a pasar Por eso Les digo El adoctrinamiento Ha sido de dos maneras De manera violenta Para aquellos Que de alguna manera Mostraban rechazo A la conversión Del catolicismo Pero la gran mayoría Fue pacífica Y por eso En la actualidad La gran mayoría De los pueblos Que están En el profundo Perú Tienen una tradición Muy fuerte Con el catolicismo ¿Por qué? Porque ellos Muy bien saben Que el catolicismo Fue importante para ellos Imagínate Por eso sus iglesias Imagínate Qué bonitas están Ellos cuidan Sus iglesias Mejores que nosotros Imagínate Si yo pregunto De todos ustedes ¿Cuántos de ustedes Van a misa Constantemente Antes de la pandemia? Seguramente miran Profe Yo Uno Dos Pero la gran mayoría No Entonces mira Para que te das cuenta Cómo es que la iglesia Utilizando diferentes estrategias Llamó A los indígenas A la conversión ¿Te das cuenta? No se crean En el cuento De que solamente Fue por la violencia Eso no es Porque si hubiera sido Por la violencia En la actualidad El Perú No sería católico Uno nunca acepta Algo que se te va A imponer a la violencia Eso jamás Es lógico No es lógico No tiene lógica Y además Si nosotros aceptamos ¿No? Que el adoctrinamiento Para cambiar de religión Fue a la violencia Estamos rechazando El gran trabajo Que han hecho Muchos santos Para convertir A la fe católica A muchos De los indígenas Hay muchos santos Que nosotros respetamos Santo Toribio En Mogrovejo Don Bosco Personas muy importantes Tú adoras al Apu Sigue adorando al Apu Pero solamente va a haber El cambio ¿Cuál va a ser el cambio? Que ahora tú vas a Adorar a tu Apu Pero también vas a ver Constantemente A mi Virgen ¿No? Ustedes han visto ¿Ustedes han visto el cerro ¿Sí o no? En la actualidad Hay muchos cerros ¿Sí o no? No sé si tú Estás dando cuenta De que en algunas puntas Del cerro ¿Qué ves al final? ¿No ves una gran cruz? ¿Sí o no? Si quieres De vez en cuando Sal a la calle Y observa En Chocica También acá hay un cerro Que tiene una cruz En la parte de arriba Y no creo que sea el único De repente Ustedes han visto Muchos cerros Que en la punta Hay una cruz ¿Qué te hacen ver? Dime, dime Te escucho Yo he visto muchos de esos Ahora ya te das cuenta ¿Por qué lo hacen? ¿Sí o no? Es como para decir Siga adorando a tus dioses No hay problema Yo no tengo problema Poco a poco vas a cambiar ¿Por qué? Porque encima de tu dios ¿Quién está? El catolicismo Encima de esa adoración Que tú haces al Apu ¿Quién está? La Virgen María ¿No? Y así poco a poco La gente se va a acostumbrar A adorar No a sus dioses Sino a los dioses católicos Oye No es que el catolicismo Tenga muchos dioses ¿No? A sus santos A las personas virtuosas Que de alguna manera Son buenos ejemplos De un catolicismo como tal ¿No? Hasta el momento ¿Me están entendiendo Futuros del Perú Esperanza de la Patria Mejore en la Nación? ¿Me están comprendiendo? ¿No chicos? Todo claro Profesor Perfecto Si me dices todo claro Genial Díganme chicos ¿Hasta qué preguntas Nos quedamos la vez pasada? Hasta la cuatro ¿Pudieron responder La número cuatro? Yo sí Porque esto fue Para Esto fue algo personal Porque tenía que ver Con diversidad cultural Y esto sí era personal Preguntarte ¿Por qué es importante La diversidad cultural Es como preguntarte ¿Por qué es importante Tener muchas lenguas? Poder mantener Las lenguas Nuestras costumbres Las diferentes culturas ¿Por qué es importante? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Cuáles son sus respuestas? Denme sus ideas Es importante Porque Nos da a conocer Lo que pasaron Las otras culturas Perfecto Nos da a conocer Lo que pasaron Otras culturas Claro La forma en la que vivían ¿No? La diversidad cultural Te hace Aquellos Adoraban La forma en la que vivían Aquellos Adoraban ¿No? Muy bien Y recuerda La diversidad cultural Te permite Comprender De diferentes maneras Al mundo Al mundo Así tal cual El Inca Adoraba de ciertas maneras Pero también tenía Una explicación Respecto al mundo Para el español De la misma manera Y cada uno Va a hacer una Una explicación Respecto a eso Por eso es muy importante Nosotros no solamente Hablar Sino Respetar Y promover La diversidad cultural Que es muy importante Recuerden Si no hubiera Diversidad cultural De repente Ni siquiera nosotros Estaríamos Muy bien chicos Escúcheme Ingresamos el mismo link Para poder continuar Con la clase Y vamos a empezar A avanzar La pregunta No demoren Por favor Los espero No demoren ¿Sí? Listo Mismo link No se olviden Algunos El radio